Oye San Luis Sonora La chis masiva está en la casa cabrones Cirujano en los controles Ya saben Es el lefty papá Un último baiza y va de nuevo pa agarrar el rollo Y una cagua que me siento solo Una ahumadera que ese sea el perfume Que es lo único que este presume Ya mire de que se trata la vida Por eso trato de pasar la chida Como siempre gastando saliva Que habrá ganancia la ley de la vida Voy de nuevo cabrón nomás porque se me hincharon los huevos Agarré la libreta y empecé a hacerlo de nuevo Un trago a la cagua y que me corre el sistema Si prendo un baiza comienza mi tema Nomás pa darme el gusto me chingue un toquecito Pa volar bajito y sentirme ligerito Si me pierdo lo admito Porque ya paso un chingo Que me voy de plano Que me voy de plano pero siento bonito No se trata de ser mejor que nadie en esta vida Se trata de ayudar al que la tiene perdida Orgullo mexicano y fc mi pandilla Yo lo hago de cora y no se me olvida Yo canto lo que hago y lo que miro no lo escribo Yo lo hago por mis huevos y me vale mi amigo Se andan los pendicos y se siente ofendido Yo no hago chalecos y perro aquí les sigo Un último baiza y va de nuevo pa agarrar el rollo Y una cagua que me siento solo Una ahumadera que ese sea el perfume Que es lo único que este presume Ya mire de que se trata la vida Por eso trato de pasar la chida Como siempre gastando saliva Que habrá ganancias la ley de la vida Me toqué con muchas piedras Y las paché Pa' que no estorbaran más Fueron tantas madrugadas Que yo lloré Hasta que dije ya no más Por eso es que ando en chinga Metiéndole duro a la pinche libreta Me canso pero pura madre lo dejo Yo sigo cantando la neta Siempre trucha camino yo por la banqueta El avión que cargo lo vuelo bajito retumbando todo el planeta Ya sufrí tanto por eso canto No sabes cuánto pero me aguanto Fue mucha la pinche chinga lo bueno que ya me curé yo de espantos Tantos llantos lágrimas de sufrimiento Diablo santo tú sabes que yo no te miento No me canso de cantar Aunque digan que estoy loco Oh Oh Pero si ya de llorar tristes quedaron mis ojos Oh Oh Un ultimo paisa y va de nuevo pa agarrar el huyo Y una cagua que me siento solo Una humadera que se sea el perfume Que es lo único que este presume Ya mire de que se trata la vida Por eso trato de pasar la chida Como siempre gastando saliva Que habrá ganancia la ley de la vida